¿Deseas enviar alguna foto que desaparece después de verla? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo enviar fotos que desaparecen en Snapchat. Para ello vamos a dirigirnos a la aplicación como dable. Listo, una vez aquí entonces vamos a tomar la foto como de costumbre. Y aquí lo que tenemos que hacer simplemente es dirigirnos a las opciones que se encuentran en el lado derecho y vamos a presionar el último ícono. Y aquí pues nos dice, las amistades pueden guardar las historias y los snaps configurados sin límite y los videos que hicieron rebotar o siguieron reproduciendo. Entonces aquí por ejemplo vamos a elegir los segundos que puede ver esa persona en la imagen. Por ejemplo en este caso sería 5 segundos. Muy bien, y ahora pues vamos a dar un clic en enviar a. Y aquí tenemos que elegir a la persona que deseamos que vea pues como tal la imagen. Vamos a enviar y listo amiguitos. Entonces esa persona solo tiene 5 segundos para ver la imagen y luego se va a eliminar automáticamente. Eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta y pues también te invito a que veas los videos que tenemos en nuestro canal ya que más de uno de ellos te va a sacar de apuros. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.